6 con 28, increíble, el Poder Judicial liberó y dictó solo con parecencia restringida a los tres delincuentes que habían desmantelado un auto en Chorríos y que habían sido atrapados en flagrancia por la policía. La víctima del robo pedirá garantías, pues ahora, por supuesto, teme por su vida y la de su familia. La policía los atrapó en flagrancia. Habían robado prácticamente todas las autopartes de este autoplomo. Fueron detenidos tras una persecución con balacera incluida y conducidos a la comisaría de Villa Chorríos. Todo estaba encaminado para que estos tres sujetos paguen por su delito. Sin embargo, a pesar del video con el que se cuenta de 36 minutos donde hay flagrancia, se le ha dado libertad con comparecencia restringida con reglas de conducta, si no me equivoco. El último domingo fue la audiencia virtual. El primer fiscal provincial a cargo de la primera Fiscalía Provincial Penal de Chorríos, Jorge Eduardo Bautista Bustíos, formalizó la denuncia penal al juez penal del juzgado de turno permanente del Distrito Judicial de Lima Sur. Contra Abel Giovanni y Julio Abraham Jesús Castañeda y Cristian Jesús Quispe Huamán, por el presunto delito contra el patrimonio, hurto agravado, en agravio de Víctor Liborio Talavera Ferrero. El juez de turno no consideró sus argumentos. A pesar de que se encontraron todas las cosas, pero se han devuelto las cosas y como se han devuelto, obviamente ya pasa a ser tentativa. Por tal razón, lo que está fallando acá es la ley. Las autopartes están en su casa. Todavía no ha podido instalarlas nuevamente. Su carro inerte sigue en el lugar donde lo desmantelaron. ¿Te sientes frustrado? Me siento totalmente frustrado que a pesar de que los ciudadanos con la policía están actuando de una manera conjunta, no termina de cerrarse el círculo. Ahora Víctor Talavera teme por su seguridad y la de su familia. Ahorita yo estoy en riesgo. No sé si mañana van a pasar porque me estoy metiendo con todos los delincuentes de este país. ¿Me entiendes? Pero la verdad, si es que tengo que morir, he sido soldado, estoy preparado para eso. Víctor pedirá garantías para su vida. Esas garantías que no se las dio la justicia. Que una vez más, se sacó la venda de los ojos. O sea, ¿qué necesita el juez para determinar que estos sujetos no pueden estar en libertad? ¿Qué necesita? ¿Que maten a alguien solo así? Y aún así, uno duda, por supuesto, de la justicia peruana. 6 con 31.